Dale pa' que valen, todos los destructores, pa' la que se porta mal Mexical, Sonideros TV, 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 TV Es el monzaico del rey, al mismo de un tibetá Venga, venga, venga Vamos, 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 vamos Venga la cumbia, esta noche, en homenaje Raúl, patuchazo Ya llegó con el sonido de la selva Márquense puertamente, igual que todos los destructores Igual que todos los inactivos Escucha que en esta canción Con la pinche quejadera Vamos a ver, ya bonito, como dice Perra, 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 perro Perro, 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 perro Así es el Raúl Así es el Raúl En lo peinaje al... Eso es lo peinaje al Raúl de las cumbias Luqui Luqui, 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 Luqui Dale para el Mexical, Mexical, T, V El pepito en todos los chavitos, Luqui, Padre Dumbo, Luqui, Luqui Luqui, Luqui Luqui, Luqui, Luqui El pepito es una acción Un una acción De la juilian Todos estos cola Con el concierto Valencia Un la represión Un daño Cantantino ¡Felicidades, Raulito! 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 ¡Felicidades, Raulito!